Nuestra entrevistada de la mañana de hoy. Así mismo, es la doctora María Liz Pacielo Coronel, que le tenemos ya en línea. Hola, doctora, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, un gusto conocerte, doctora. Estábamos leyendo, la verdad que fue muy emocionante, ni más ni menos que en el país, ver tu rostro, no hacía ninguna alusión a tu nacionalidad, pero después ya en el instante nos avisaron que había una paraguaya ahí, sentimos orgullo de ver que estás trabajando. ¿En qué lugar y cuál es tu trabajo? Si puedes contarnos, doctora. Bueno, yo estoy trabajando en Madrid, estoy en el Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, que es un hospital muy grande, y estamos atendiendo bastantes pacientes afectados por COVID. Realmente toda nuestra actividad ahora ha cambiado prácticamente en el hospital porque tenemos que trabajar un poco por la prioridad epidemiológica, entonces ahora nos vemos abocados a dar prioridad al COVID porque toda la otra actividad estamos parando un poco dentro de lo que se pueda. Evidentemente los enfermos no pueden esperar y hay enfermedades graves que tenemos que tratar, pero en este momento prácticamente todo el hospital está trabajando alineadamente para tratar a los enfermos con COVID. Doctora, ¿hace cuántos años te fuiste a España y en qué condiciones? Y es que contanos un poco de tu historia de transición. Hace muchos años, ya prácticamente casi 18 años, yo terminé la carrera en la Universidad Nacional de Asunción y luego quise hacer hematología porque yo soy hematóloga, mi especialidad es hematología y hismoterapia, y entonces tenía una amiga, una amiga que también está aquí en España, Tania Fleitas, que vinimos juntas. Ella hizo oncología médica y las dos vinimos, nos tuvimos que examinar, hacer el examen del MIR para acceder a la especialidad y cada uno anunció la especialidad que hizo, ella es oncóloga médica y yo soy hematóloga. Entonces estuvimos en el hospital Fede Valencia, estuvimos cuatro años haciendo la especialidad y luego, pues, circunstancias de la vida, yo vine a Madrid porque, bueno, ya tengo mi familia aquí en Madrid, mi marido es de Madrid, ya tengo hijos aquí y ella se quedó en Valencia. Por supuesto que siempre seguimos el contacto muy cercano porque somos muy amigas y, bueno, nos ha tocado un poco ahora esta situación a ella en Valencia y a mí aquí en Madrid, que dentro de todo ahora es el epicentro casi de esta epidemia en España. Doctora, estábamos viendo, el hospital donde vos trabajás es de referencia, tengo entendido, para el tema de trasplantes, de un país que es referencia para el tema de trasplantes como España, pero nos decías que ahora está todo ya dirigido al tema coronavirus. Exactamente, o sea, este país afortunadamente cuenta con una sanidad pública muy buena, de las mejores del mundo y el problema que tenemos ahora es que esta epidemia ha arrasado con todo porque la tasa de contagios y la posibilidad de infectar a las personas es tan alta que entonces gran parte de la población se está afectando. Y el problema luego es también la sobresaturación de hospitales porque cuando esto se va aumentando cada vez más el número de pacientes, claro, los pacientes que están graves vienen al hospital y además también hay que tener en cuenta también la población porque, por supuesto, que la supervivencia de la población aquí en España tiene una esperanza de vida bastante mayor. Entonces los pacientes, hay algunos de ellos que son bastante mayores y son justamente esta población la susceptible de padecer esta enfermedad que son, digamos, que la diana perfecta para este virus porque son los más afectados desgraciadamente y a los que la enfermedad evoluciona de forma fatal en pocas horas. Doctora, contanos un poco de tu ritmo de trabajo, ¿cómo varió de lo que normalmente trabajabas a lo que es esta realidad que nos toca vivir? Y sobre todo a ustedes, al personal de Blanco. Claro, la realidad cambia totalmente en el sentido de que nosotros nos dedicamos a tratar pacientes con leucemias, con linfomas, ponemos tratamientos de quimioterapia, hacemos trasplante de médula ósea, entonces todo eso ahora en este momento pasó a un segundo plano porque estamos seleccionando los pacientes que realmente tienen una urgencia por realizarse un trasplante o por ponerse un tratamiento inmunosupresor porque en esta época de epidemia, claro, como ahora mismo aquí en Madrid, la transmisión ya es comunitaria. Esto quiere decir que ya el virus está en nuestro ambiente y entonces nos estamos contagiando entre todos, en la calle, en el hospital, en todas partes. Por eso que las medidas puestas por el gobierno del aislamiento social son fundamentales. Entonces en esta situación pues nos vemos un poco obligados a parar prácticamente todo y a dar a lo mejor a los pacientes un tratamiento como de espera a aquellos que necesiten trasplantarse, un tratamiento más de mantenimiento y de poder mantenerlos más en su domicilio para evitar que puedan venir al hospital y poder contagiarse aquí de la enfermedad porque claro, en estos pacientes también la enfermedad tendría un impacto devastador. Pero esta saturación sanitaria hace seguramente que se redoblen los esfuerzos, las horas de trabajo. Por supuesto, exactamente. En este momento, claro, porque en el hospital tenemos todas las especialidades, pero prácticamente todas las especialidades médicas y quirúrgicas estamos doblando turnos y estamos trabajando por las tardes para atender al gran volumen de pacientes ingresados que tenemos en este momento porque ya tenemos muchísimas plantas en el hospital. Cada vez se están abriendo más plantas, incluso áreas en que no están habilitadas para camas de pacientes. Se han habilitado aquí en el hospital 12 de octubre, se ha habilitado un gimnasio y se han puesto como 60 camas con puestos de oxígeno. Entonces, el hospital y la dirección están también completamente entregada y volcada en atender y en dar cobertura a la mayor población posible porque en las urgencias todos los días nos enfrentamos a un montón de pacientes. Vienen aproximadamente 300, 400 pacientes a urgencias y todo ello con necesidad de ingreso. Claro, imagínense esto un día tras otro. Claro, el volumen de pacientes que pueda acumularse en urgencias es muy alto. Entonces, claro, el hospital está viendo todas las posibilidades para poder habilitar plantas que antiguamente no estaban habilitadas para pacientes, poner camas, poner puestos de oxígeno. Aquí en Madrid también ya se han desplegado también las fuerzas militares, la UME también está apoyando. Entonces, bueno, hay una serie de despliegue de medios y de recursos que si no, claro, no se podría luchar con esta pandemia. Es absolutamente imposible. Doctora, estamos viendo también mucho en España que hacen hincapié en que la línea, esa primera línea de médicos y enfermeros está pasando muy mal con muchas horas de trabajo. También anímicamente están pasando muy mal porque, bueno, no solamente el excesivo trabajo, la excesiva cantidad de casos, también cuesta mucho el momento. En la casa también hay presión, me imagino. Los familiares también preocupados por los médicos, por los enfermeros. O sea, emocionalmente dice que está siendo muy frecuente ver gente acostumbrada a lidiar en hospitales que se quiebran en este momento. Totalmente de acuerdo. Es una situación que está superando a todo el mundo. Dense cuenta que aquí, como la mayoría de la población que ingresa son población mayor, la gente que ingresa aquí ingresa aislada, pierde el contacto con su familia. Es una situación un poco desolador para el paciente que sufre porque, claro, entra aquí y algunos de ellos salen, otros desgraciadamente no salen. Y es el momento en que ya no ven a su familia, fallecen a veces en la habitación, están con nosotros, con el personal sanitario, las enfermeras, los auxiliares, los médicos, pero luego muchas veces uno tiene que llamar a la familia a comunicar que su familiar ha fallecido. Entonces, esto psicológicamente también tiene un alto impacto para nosotros porque, claro, es una situación en que se está viviendo esto reiteradas veces. Porque normalmente nosotros nos enfrentamos a esto todos los días, pero la tasa de pacientes y el volumen de pacientes con que está ocurriendo no es la misma de nuestro día a día. De hecho, nosotros a veces trasplantamos, intentamos salvar a pacientes que ya están en su última situación, pero aquí, claro, nos vemos desbordados y a veces también las limitaciones terapéuticas llegan antes porque, claro, no se puede acceder a todo, las unidades de cuidados intensivos también están saturadas. Entonces, claro, es una situación muy estresante para todos, tanto para la familia por el hecho del aislamiento, del no poder estar en situación de últimos días con los pacientes. Además, cuando el paciente fallece también no se pueden realizar los velatorios porque también en los estudios que se han demostrado de China se ha visto también que en los funerales se producían también tasas de contagio porque seguía siendo infectivo el cadáver, con lo cual las recomendaciones aquí son o bien de la incineración o bien el enterramiento y sin familiar. Entonces, esta es una situación bastante dura para la familia porque, claro, la familia normalmente estamos acostumbrados a hacer el duelo, a despedirnos de nuestro ser querido y en este momento eso es absolutamente imposible. Entonces, hay gente que viene aquí, que deja a su familiar en urgencias y luego ya no los vuelve a ver. Entonces, estos dramas se viven día a día, mañana tras mañana, tarde tras tarde y entonces llega una situación que, claro, también psicológicamente empieza a influir. Además, el gran volumen de pacientes porque, claro, es uno tras otro. Entonces, claro, a veces no da tiempo ni a parar a respirar porque como llega tanta gente, todos los facultativos estamos un poco desbordados cuando estamos atendiendo este tipo de pacientes porque al final es uno tras otro, uno tras otro, pero cada uno tiene una historia familiar y personal detrás. Y entonces, si uno se detiene a pensar, claro, estas cosas impactan psicológicamente de forma brutal, por supuesto. Pero por el otro lado también, doctora, el reconocimiento de la gente, esos aplausos que reciben en horas de la noche, ¿cómo se recibe eso entre compañeros de trabajo? Sí, la verdad que eso es un aliciente, es una cosa muy importante y la verdad que motiva mucho porque ves que la gente por lo menos está reconociendo y dice, bueno, ahí están ellos ayudándonos dentro de los que puedan porque muchas veces las posibilidades, por más de que quisiéramos que fueran otras, a veces la realidad no es la que es y no podemos a veces ofrecer todo lo mejor porque es que, claro, llegan también las limitaciones y esto que estamos hablando de una sanidad de primer mundo, pero al final, con tanto volumen, pues, todo empieza a resentirse. Entonces, a nivel terapéutico también, a veces hay que seleccionar a algunos pacientes para poner un tratamiento u otro, aunque también todos estamos hablando de forma experimental porque resultados 100% seguros todavía no los tenemos. Los resultados de China están viéndose ahora algunos resultados, pero tampoco tenemos un resultado 100% eficaz que nos digan, podemos poner esto y con esto lo hemos curado. Desgraciadamente la vacuna todavía no llega, entonces, bueno, estamos intentando tratar con los medios que tenemos y de la mejor manera que podemos. Doctora, veíamos unas imágenes muy emocionantes en un hospital, no sé si de Madrid o de dónde, donde aplaudían el momento de retirar un respirador y como se cuentan tantas muertes, se cuentan tantos cuadros complicados, queríamos saber un poco lo otro. ¿Pasa esto también? ¿Ocurre esto que se retira? Salen de las terapias. ¿Que sale la gente de la UTI o cómo es el día a día? ¿Hay buenas noticias también en medio de las cifras de muerte? Sí, afortunadamente sí. Aquí justamente ayer por la tarde se produjo la primera extubación de un paciente de la UCI y eso la verdad que es un aligiente porque al final a los pacientes que se le está llevando a UCI son pacientes seleccionados, los cuales se pueden beneficiar porque su esperanza de vida es mayor, tienen menos comorbilidades. Y entonces, claro, el ver que la evolución luego está siendo favorable y se puede extubar a un paciente y que ese paciente pueda recuperar su capacidad pulmonar espontáneamente, la verdad que eso te llena de satisfacción y es la verdad muy emocionante. Bueno, y yo le quiero preguntar, doctora, ¿cómo recibió esta nota, este destaque que le daba el país y cómo recibieron los parientes paraguayos? Yo supongo que habrán habido muchos mensajes de WhatsApp por lo menos. Sí, sí, por supuesto, la familia, todo el mundo me decía que, bueno, que muy bien. Por supuesto que están todos preocupados porque, claro, al estar el océano de por medio y no vernos y en este aislamiento social, claro, todo por videollamada y tal, y además que esto a la distancia ya lo hacemos habitualmente, claro, es una preocupación, evidentemente, yo al salir ahí le dije, bueno, estoy bien, tal, les mandé el video a mis familiares y todos ellos estaban muy contentos y, bueno, saben que también uno al elegir esta profesión, pues, es lo que hemos elegido y entonces, bueno, pues, tenemos que lidiar con esto un poco día a día. ¿Cómo es tu familia allá en España, doctora? Bueno, tengo mi marido que es madrileño, él es veterinario y tengo dos niños. Tengo uno de ocho y una niña de siete. ¿Y cómo se habla con ellos de esto? Me imagino que tus horarios también habrán cambiado, doctora, así que, ¿cómo se habla? Por supuesto. A ver, esto en el tema familiar también es un poco dramático porque, como vosotros sabéis, aquí en España no tenemos las casas que tenemos en Asunción con patios grandes donde los niños salen a jugar y tal. Aquí, claro, estamos en departamentos, estamos encerrados, no pueden bajar al patio. Entonces, el explicarle esto también para ellos es fuerte porque, bueno, los niños dentro de todo se acostumbran. Nosotros llevamos ya más de 15 días en aislamiento social sin poder salir a la calle. Entonces, ellos finalmente tienen que acostumbrarse. Pero, bueno, lo importante es transmitirles la importancia de que tenemos que aislarnos para que esto se elimine, esta propagación, que ellos también sean un poco conscientes de que la propagación existe y que, bueno, que puede tener consecuencias, que en general la primera fase del virus son los primeros cinco días en cuando las personas son más infectivos y generalmente el 50% de los contagios se producen en esta fase presintomática. Entonces, uno puede estar bien, pero, claro, puede estar portando el virus y estar contagiando a los de alrededor. Entonces, eso es muy importante y ellos dentro de todo, aunque sean pequeños, también tienen que entender la importancia de esto para que puedan saber. Es difícil a veces con los niños, sobre todo por eso, porque, claro, el estar encerrados, el hacer juegos con ellos, intentar también no estar todo el día con estos temas porque también esto psicológicamente a ellos también les afecta, por supuesto. Pero, bueno, aquí los colegios se han volcado en las clases online, en algunos de los más grandes, mandan tareas también a los niños. Entonces, tienen como un organigrama diario y luego los padres tenemos que mandar las tareas a los profesores. O sea, que se intenta un poco mantener la rutina dentro de lo que se pueda. Hay tiempo para todo eso, doctora, con todo lo que te toca también a vos ahora, como tu rol de doctora, también el rol de madre. Claro, efectivamente, es muy complicado, pero gracias a Dios tengo un marido que es excelente y él es el que se encarga, porque si no, no podría. Él se encarga de los niños, las tareas y de ponerle todo el control y todo, porque, claro, también en la casa, una cosa con los profesores, pero luego los niños con los padres también a veces empiezan a decir, ya no lo quiero hacer, tal, es diferente. Pero bueno, el papá, la verdad que 100%, no me puedo quejar porque es un santo. Ahí está, la edad de los chicos también me da la edad. Sí, suelen ser bastante cabezudos. Doctora, ¿te suelen encontrar con paraguayos en el sistema de salud, ya sea como trabajadores o trabajadoras o también como pacientes? Sí, sí, sí. De hecho, yo aquí en el hospital he tratado ya pacientes con linfomas, hay gente que ya se ha curado, que viene a veces a los controles. A veces me dicen, mira, ha venido mi padre de Paraguay a verme y tal. Bueno, sí, sí, pacientes paraguayos ya he tratado y la verdad que muy bien el tener a alguien de confianza y además el poder hablar de repente un poco en guaraní con la gente, eso te da como mucha más tranquilidad y confianza del saber que estás un poco medio en casa, ¿no? Y la familia que quedó aquí, doctora, si por ahí quieres mandar algún saludito, contarnos un poco también quiénes están por acá, extrañándote. Sí, tengo allí están mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinas, mis primos, bueno, mi tía, porque mis padres ya fallecieron los dos, pero bueno, tengo mis tíos también, los hermanos de mi padre y también hermana de mi madre, que bueno, que les quiero un montón y yo sé que ellos están muy preocupados. Pero bueno, decirles a todos que estoy bien, que pueden estar tranquilos y que, nada, que esto, poco a poco, que lo importante es sobre todo las medidas. Yo lo que quiero transmitir también es allí en Asunción, porque como en Asunción los recursos y los medios que tenemos no son los mismos con los que contamos aquí en España. Es muy importante que la gente sea consciente del impacto que tiene el salir a la calle y el poder estar transmitiendo la enfermedad sin darse uno cuenta, por supuesto. También es muy importante que en esas zonas donde tengamos a gente mayor, porque aquí el problema que tenemos en las residencias también es que cuando entra el virus, claro, va cayendo uno detrás de otro. Entonces, estas residencias de ancianos y tal, tendría que el gobierno también intentar controlar, intentar potenciar todo lo que se pueda el aislamiento, si hay un caso, porque si no, claro, las consecuencias son muy malas. Doctora, una vez que pase todo esto, te esperamos cuando vuelva a Paraguay, te esperamos acá por ABC, por ABC Cardinal, para que nos cuentes más de tu experiencia ahí en ese sistema de salud de español que hoy vemos tan complicado, pero que sabemos que es tan eficiente. Así que seguramente van a sacar muy buenos resultados después de toda esta crisis. Así que va a ser un gustazo para nosotros charlar contigo acá, ya con más calma y que nos cuentes un poco de tu vida, de la cual, bueno, profesionalmente estamos todos orgullosos de verte en un diario tan importante que te destaca como trabajadora de salud. Así que gracias por tu tiempo, felicidades, doctora, y te esperamos por acá. Muchas gracias, un saludo y a ver si nos vemos en agosto. Si esto se termina, a lo mejor voy en agosto porque tengo que ir, pero esperemos que para agosto podamos vernos todos. Ojalá que así sea y que podamos abrazarnos y, bueno, todas esas costumbres que ahora estamos extrañando tanto. Gracias, doctora. Muy bien, gracias a todos y un saludo. Adiós. Adiós, adiós.